Bueno, nos acercamos aquí al hogar de Hugo Esteche, ¿qué nos va a contar sobre la cena que se hizo del Club Sport Salto el viernes 8 de marzo? Sí, bueno, buen día para todos. Sí, efectivamente, el viernes hicimos una cena de presentación del torneo federal juvenil que va a competir el Club Sport con dos categorías, la 2004 y 2006. Y bueno, hicimos una cena de presentación para poder, valga la redundancia, presentar los equipos y poder recaudar algo de fondo para poder costar los viajes porque nos toca viajar a unos tramos medio lejos, entonces, bueno, queríamos ir recaudando. Bueno, contanos, Hugo, justamente cuánta convocatoria tuvo la cena y hablame un poquito de los equipos que se presentaron. Bueno, de Salto el único equipo que participa es el Club Sport Salto y a nosotros nos tocó una zona con Carlos Casares, con Agropecuario, con Independiente de Chivilcoy, Douglas Javi de Pergamino y Jorge Ñuve de Junín. Y la zona tuvo, por suerte, bueno, fue mucha gente, tuvieron alrededor de 260 personas, incluidos los chicos que iban a presentar esa noche, que fueron alrededor de 60 chicos, así que, bueno, contento por toda la convocatoria. Bueno, Hugo, se ve entonces que van a tener un año de trabajo y que ya se están preparando para todo lo que se viene. Sí, sí, por suerte, bueno, logramos formar un grupo de padres que armamos una subcomisión para poder recaudar este tipo de, bueno, poder juntar fondos para este tipo de viajes y demás. Y, bueno, podemos recaudar más plata, queríamos comprar equipo y demás, pero, bueno, vamos a ir saliendo. Próntimamente vamos a hacer una apoyada, creo que a fin de mes, así que, bueno, le pedimos a la gente que también colabore. Así que, bueno, por suerte, contento y, bueno, hay muchos padres que eso es lo importante para trabajar y, bueno, invitar a los que más faltan, si quieren sumarse, bienvenido. Muy bien, Hugo, muchísimas gracias por estos minutos, mucha suerte durante el año. Si querés algo agregar, hacelo ahora. No, bueno, muchas gracias a ustedes por mencionarnos, nombrar, y, bueno, agradecerle, obviamente, a toda la gente que participó de la cena, que estuvieron trabajando los papás, al club mismo, y, bueno, muchos comercios que estuvieron, no quiero nombrarlo porque me voy a olvidar de alguno, pero la verdad que tuvimos sorteos esa misma noche, más de 40 sorteos que los comercios de Salto estuvieron colaborando con muchas donaciones, así que, bueno, agradecerle a todo ello y, bueno, lo vamos a seguir molestando con otras, alguna otra cena o polladas que vamos a hacer para poder lograr los fondos para que los chicos puedan viajar. Gracias. No, gracias a ustedes.